Muchas gracias Senadora Cuevas, compañeras y compañeros senadores. Señor Embajador Luis Alfonso de Alba, sea usted bienvenido, es un gusto volver a verlo. Sabemos que usted tiene amplias credenciales en el Servicio Exterior, que es un diplomático de carrera desde 1983 y que a lo largo de estas casi más de tres décadas ha tenido una actividad muy intensa en distintos organismos internacionales como representante de nuestro país en distintos órganos de Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, un paso destacado que hay que reconocer como encargado especial de los temas de cambio climático hacia la COP17, la COP18 y la verdad pues da gusto que el personal del Servicio de Carrera tenga espacios de desarrollo y que representa a nuestro país en órganos internacionales importantes. Yo voy a retomar dos de las preguntas que nos hicieron llegar de esta práctica de Parlamento Abierto y le voy a hacer una personal que no me puedo aguantar. La primera tiene que ver con una serie de preguntas que nos hizo la ciudadana Imelda Juárez, de esta alumna de Abogacía Internacional de la Universidad Internacional Jefferson, respecto a cuáles son los beneficios en la presencia que México ha tenido por su presencia en la Organización de Estados Americanos. Va vinculado con la preocupación de los intercambios tecnológicos, el desarrollo de inversiones, los tratados concretos que se han firmado y los beneficios que nuestro país ha obtenido de su participación en la Organización de Estados Americanos. Y una segunda que formula el profesor Marco Juárez López, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, respecto a cuál es el papel de México o que debe cumplir México frente al creciente flujo de inmigrantes procedentes de Centroamérica en el contexto de la frontera sur y si debe establecerse otro tipo de políticas o mayores recursos. Y la que personalmente quisiera formularle, usted de ser ratificado por el Senado de la República va a llegar a uno de los peores momentos de la relación de México con la Organización de Estados Americanos. Los diferendos que se tienen respecto a la presencia del grupo interdisciplinario de expertos que participaron en las investigaciones del caso de Yotzinapa, los cuestionamientos al secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el aval que el actual presidente de la OEA ha hecho a las investigaciones y pues la rispidez que ha generado la presencia del grupo interdisciplinario de expertos internacionales en esta investigación, así como incluso la renuencia del gobierno mexicano a la visita del redactor especial en materia de tortura de Naciones Unidas. Creo que hacía muchos años que no lo veíamos en nuestro país en la relación con los granitos internacionales. ¿Cómo reconstruir? No resarcir, no es un asunto de control de daños. ¿Cómo reconstruir una relación? No solamente de confianza, de respeto entre el gobierno mexicano y la organización de los Estados Americanos y mire que nosotros hemos cuestionado durante muchos años el desempeño de la OEA y su papel en América Latina, pero ahora cómo crear una relación de ejercicio, de compromisos y de confianza entre México y la OEA cuando se ha desautorizado y descalificado el desempeño de los representantes de la Comisión Interamericana en temas delicados, más aún cuando México vive quizá la peor crisis en materia de violaciones graves a derechos humanos de nuestra historia. y si hay que usar su posición al respecto y cómo va a enfrentar este problema dentro de la Organización de Estados Americanos. y si hay que usar su posición al respecto de la Comisión Interamericana en la Comisión Interamericana en la Comisión Interamericana, y si hay que usar su posición al respecto de la Comisión Interamericana en la Comisión Interamericana en la Comisión Interamericana,